¿Cuál es el proyecto? Bueno, ha sido... No tengo que felicitarme a mi familia, tengo que felicitarme un tonto, pero yo creo que es algo que hay que identificar este proyecto. En este momento, en este momento, la profesión, y lo he aprendido a cualquier cantidad, es un orgullo totalitario de este proyecto. Ellos esperaban que lo siento, que nos siga apoyando, que la industria nos siga apoyando, bueno, todos a todos, que son también desarrolladas, pero no conocen a una parte que está desperfeccionando, pero ahora estamos en este momento, estamos preocupados con esto también, y después, en este momento, no necesitamos apoyarlo, porque, al final de este momento, es una profesión que necesita mucho de ver cómo resistir a la administración. Tengo una oportunidad, una oportunidad que mucha gente no ha hablado, de la administración de la industria, que es importante, que es una oportunidad que es muy importante, que es una oportunidad de la industria, que es un momento, que es un mundo federal, que es una industria, y que es una industria, la industria, que está en el futuro, y en la administración CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina